Así quedó una vivienda en Chacas, donde explosionó un taller de pirotecnia el último fin de semana. Producto de este lamentable hecho, quedaron gravemente heridos varias personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Víctor Ramos, Guardia de Huaraz. ¡Ey! ¡Larimbo, confíenme! ¡Larimbo, un cariño! Los familiares que llegaron desde Chacas, estuvieron todo el sábado en emergencia del Hospital de Huaraz, esperando alguna novedad. La consternación y desesperación eran comprensible, pues dos de los heridos presentaban graves quemaduras con pronóstico reservado. Es quien tiene su cara y su ojo, más que todo. ¿Quemado? Sí. ¿Quemado? Sí. ¿Y qué es lo que piden ustedes ahora? Bueno, queremos que revisen lo que ha venido, eso es lo que, doctores que han venido. El apoyo, el apoyo, es más que todo, el apoyo. Ahí había ido a apoyar a su amigo, y en eso, o sea, ese accidente que ha habido, y no sé más. ¿Nunca ha trabajado ahí formalmente ahí? Normalmente todos los días no. El hecho fue tan grave, que personal del SAMU de Lima llegó hasta Huaraz, para trasladarlos a la capital en helicóptero. Pero fue un día infructuoso, porque las horas transcurrieron y no pudieron realizar el traslado. Una de las profesionales procedentes de Lima, brindó información general sobre el hecho. Sí, hemos salido de Lima aproximadamente a las 2 de la tarde, con un helicóptero MIR, de la FAB. Esto es gracias a un convenio del SAMU y la FAB. Bueno, hemos venido dos equipos, dos médicos, un médico especialista y dos enfermeros también especialistas, para evacuar a dos pacientes que ya deben ser reconocidos en su ciudad, dos grandes quemados, jóvenes, 23 y 30 años, a la ciudad de Lima. Tanto al hospital de Villa El Salvador como al hospital. Este lamentable hecho sucedió en Chacas. Quedó gravemente herido el joven Keller Romario Cadillo Ríos, de 23 años, quien presenta casi el 60% de su cuerpo quemado. Asimismo, el propietario del taller, Manuel Cabrera Ávila, de 29 años de edad, Juan Antonio Morales Solórzano, de 19 años, y un menor de edad, de 16, de las iniciales HLCH. Ambos pacientes están muy críticos, son pacientes muy delicados, son grandes quemados, el hecho de tener este diagnóstico ya, el pronóstico es bastante reservado, ya se habló con la familia, igual se va a hacer todo lo posible para llevarlos con todas las medidas que ellos requieren. Los familiares se mantuvieron inmóviles en los exteriores del servicio de emergencia del hospital de Huaraz, con la finalidad de informarse de la salud de los accidentados. Yo solamente pido apoyo, que nos apoye muy pronto con mi hijo y más que todo su estudio. ¿Él tiene seguro? Sí, pero creo que todo no va a cubrir así. ¿No tiene usted dinero para salud? No, somos pobres. ¿Va a haber, el chiquito va a haber después del problema? No sé, todavía no hemos sabido, todavía no nos dice todavía nada. Finalmente ayer, al promediar casi el mediodía, los heridos fueron trasladados a la ciudad capital. Se hizo en estricto cuidado por la naturaleza del accidente. Personal del SAMU de Lima y voluntarios de la compañía de bomberos estuvieron todo ese tiempo prestando sus servicios. Se informó que para el traslado del helicóptero de la Fuerza Armada, se tuvo que realizar una gestión a nivel ministerial y congresal, así como autoridades regionales. La familia agradeció el hecho. Gracias. No nos pegamos a la noticia. Espacio de ahí. Cuidámonos. Alzamos eso un poquito. Si no, chocamos. Ahí, ahí, ahí. Eso, cierra. Eso, cierra por mientras uno. Se informó que en Lima, los dos heridos de gravedad, fueron trasladados a dos hospitales distintos, centros especializados en quemaduras. El pronóstico de ambos es muy reservado, muy graves.